Música Recientemente en redes sociales se despertó la preocupación por el reconocido cantante del regional mexicano El Chapo de Sinaloa, tras sufrir una aparatosa caída con uno de sus caballos mientras se preparaba para ingresar al recinto donde ofreció un concierto y espectáculo ecuestre en la ciudad de Reno, Nevada, Estados Unidos El domingo 12 de marzo el reconocido cantante tuvo una temprana participación en un hipódromo en dicha ciudad en el cual miles de personas se dieron cita para disfrutar y corear sus temas más reconocidos como Si yo fuera ladrón, la noche perfecta para que regreses entre muchos más Para su tan esperada presentación, El Chapo de Sinaloa realizó su usual uso de caballos para montar y hacerlos bailar mientras canta Una de las prácticas más complicadas en los jaripeos Parecía que sería todo un éxito, dado a que en el comienzo todo fue perfecto y se creía que terminaría de la misma forma, sin ningún contratiempo o algo más Pero lamentablemente, este no tuvo la fortuna de salir completamente exitoso dado a que por desgracia tuvo un accidente junto con su caballo Pues después de que salieran del túnel de entrada, el caballo se descontroló un poco y al alzarse en sus dos patas traseras, el impulso fue tanto que terminó cayéndose junto con el Chapo el cual no pudo hacer mucho para mantenerlo de pie y terminó en el suelo Afortunadamente, tanto el exponente de la banda sinaloense como el caballo se encuentran bien y no tuvieron lesiones de gran preocupación, aunque se puede ver en varios videos que el animal es quien sufre un fuerte golpe en la cabeza De inmediato fueron asistidos por gente del staff para verificar si estaban bien y poder seguir con el espectáculo sin ningún otro tipo de contratiempos o más sustos Cabe mencionar, cientos de internautas se pronunciaron preocupados principalmente por el caballo señalando que se había lastimado, por lo que atacaron al cantante y le expresaron que no debía de haber seguido montándolo y debió cambiarlo de inmediato No es la primera vez que el Chapo de Sinaloa sufre un incidente de este tipo Han sido varias las ocasiones que el exponente se cae de los caballos o junto con ellos En 2018 sufrió un aparatoso accidente en Rowell Ranch Rodeo famoso recinto ubicado en Castro Valley, en el condado de Alameda, California debido a la caída tuvo una dolorosa fractura en el brazo No olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campanita para que te notifiques siempre que Zapsgrupero estrene nuevo contenido Aquí encontrarás videos con las noticias más relevantes del género regional mexicano Soy Edgar Landetta y recuerda, si no está en Zapsgrupero seguro no ha sucedido ¡Gracias! ¡Gracias!